Introducción Las redes móviles se categorizan en generaciones, lo que distingue sus mejoras en los servicios de comunicación que ofrecen. Entre estas, se encuentra la quinta generación de telefonía móvil. La red 5G o IMT-2020 mejora varias de las características de su antecesora 4G y establece una plataforma que responde a los requisitos del Internet de las cosas. Para asimilar mejor este curso, es necesario tener nociones del funcionamiento de los sistemas de comunicación inalámbricos. Por ello, es indispensable que tomes el curso de Técnico en comunicaciones inalámbricas y el de fundamentos de la red 4.5G. En este curso aprenderás Los tipos de redes en que se divide el sistema de comunicaciones móvil, según su funcionamiento. Los efectos que sufre la señal celular en su trayecto debido a los efectos de propagación en el ambiente. Las razones del desarrollo de la quinta generación móvil, así como su estandarización y el ecosistema digital que crea. Las tecnologías que adopta esta red celular, como el cómputo en la nube, para mejorar su control y la calidad de sus servicios. La forma en que se aumenta la capacidad en los enlaces inalámbricos mediante el uso de múltiples antenas de recepción y transmisión, esquemas de modulación más complejos y frecuencias mayores. Los mecanismos de seguridad con los que se garantiza la confidencialidad e integridad de los datos que maneja la red. Las aplicaciones que puede tener en sectores como la agricultura, salud, educación y transporte. Las tecnologías que aprovechan la red 5G como la realidad virtual, el manejo autónomo de vehículos terrestres y el control de vehículos aéreos no tripulados. Toma esta capacitación y forma parte de los tecnólogos de las redes móviles.